Rajoy empezará este mismo jueves la ronda de contactos con el resto de líderes políticos para intentar llegar a un acuerdo para formar gobierno. La cumbre sobre el Brexit en Bruselas ha retrasado el inicio de esas conversaciones, pero el presidente del gobierno en funciones quiere sondear ya a cada uno de ellos. A partir de mañana yo empezaré ya a hablar con las distintas fuerzas políticas, a ver la disposición de cada uno de ellos para darle una salida a esta situación. El líder del Partido Popular sigue defendiendo un gobierno de amplia base parlamentaria para garantizar las reformas que cree que España necesita. Si en esta primera fase de negociación ve una buena disposición, el PP nombrará a una comisión negociadora. Es evidente que con 137 escaños uno no puede pretender llevar adelante el 100% de sus propuestas, pero también es evidente que cuando se llega a algún tipo de entendimiento, por pequeño que esto sea, pues hay que incidir en aquellos aspectos en los que puede haber acuerdo. Y quiere que este proceso se haga con la mayor celeridad posible. Desde el PSOE ya han avisado que no facilitarán un gobierno de Mariano Rajoy con una abstención y le urgen hacerlo en solitario. Que el responsable de que tenga un gobierno a España es él y el que tiene que buscar sus apoyos, para eso hay una mayoría de derechas en el Congreso de los Diputados, es él, pues venga que se ponga a trabajar y que lo busque y que le dé cuanto antes un gobierno a España, que es lo que tiene que hacer, pero que evidentemente entienda, comprenda y asuma que nosotros no somos cómplices de sus políticas de sufrimiento y que nuestros votos están para proteger a los ciudadanos. Y Rivera también ha reiterado que no apoyará un gobierno presidido por él. Si finalmente no hay acuerdo, el líder de los populares ha manifestado su intención de hacerlo en minoría. A partir de ahora empiezan las negociaciones para evitar una tercera cita con las urnas.